También en época navideña nos preocupan nuestras localidades a título municipal y hoy por ello vamos a quedarnos aquí en Peralta para empezar a analizar con uno de los portavoces de los grupos municipales los presupuestos de este próximo año 2020. Unos presupuestos aprobados por unanimidad en Peralta y con el voto también favorable del partido líder de la oposición como es UPN Navarra Suma precisamente su candidato Carlos Balduz está ahí con nosotros Carlos buenos días o buenas tardes. Hola buenas tardes. Bueno vamos a analizar los presupuestos pero antes que nada desearte feliz navidad hemos pasado ya la noche buena la navidad nos queda todavía periodo pero bueno esperamos que lo hayas disfrutado y que sigas disfrutándolo también con los tuyos. Muchísimas gracias igualmente las felicitaciones y al final los presupuestos se aprobaron hace cuatro días entonces hemos creído oportuno el que nos invitaras aquí nuevamente pues a explicar un poco los presupuestos y como quien dice quitarnos los ya de encima para empezar el año nuevo con otros temas. A trabajar para empezar ya año nuevo a trabajar una vez aprobados presupuestos efectivamente como decías Carlos hemos dejado un poco noche buena navidad y ahora ya sabéis que todos tenéis las puertas de 30 televisión siempre abiertas UPN ha querido venir a explicar algunos de los puntos que se abordaron en el pleno y bueno aprovecharemos también para hablar seguro de otros asuntos que vayan que vayan surgiendo. Uno de los temas que se os ha quedado ahí un poco como que bueno quizás os apetece explicarlo un poquito más es el tema de la plantilla orgánica pero antes de entrar en temas así concretos a lo mejor lo que hacemos es un poco una valoración más general de lo que han sido los presupuestos y por qué decidisteis votar que sí por qué decidisteis apoyar estos presupuestos. Bien pues a ver nosotros si algo hemos hecho siempre en todos los temas ha sido el llevarlos a cabo siempre con gran responsabilidad el alcalde nos pasó un borrador de presupuestos lo analizamos exhaustivamente tuvimos varias reuniones con mi grupo y al final pues por responsabilidad como te digo decidimos apoyar los presupuestos. Fundamentalmente porque el alcalde previamente se había reunido con los presidentes de las concejalías que ostenta Navarra Suma que son comercio turismo medio ambiente y sanidad y bien es cierto que había atendido las partidas presupuestarias que los presidentes de las concejalías le habían transmitido para llevar un poco a cabo los proyectos que tenemos en cabeza a lo largo del 2020. Entonces ese ha sido un factor fundamental y luego también pues decir que también ha habido un compromiso por parte del alcalde de que hemos hecho unas peticiones unos proyectos con cargo al remanente tesorería insisto ha habido un compromiso por su parte en que en la medida que se pueda va a atenderlos. Entonces también decir que en las modificaciones presupuestarias no nos ha atendido nada pero al final pues pusimos un poco todo en valor y como insisto por responsabilidad decidimos aprobar los presupuestos. Y esto constata lo que digo que al final no somos un partido en el que somos el no por el no sino que al final decidimos apoyar y aprobar lo que consideramos que es lo mejor para el pueblo. O sea que cada una de las cuatro concejalías que ostentáis la presidencia en Navarra Suma ha hecho unas peticiones, un planteamiento de trabajo al alcalde y con un presupuesto que ha sido aceptado sin ninguna variación aunque no se os han aprobado las variaciones que vosotros habíais incluido dentro de los presupuestos. Exactamente. Tengo que decir que lo que dices en su totalidad al 100% no ha sido pero como he dicho ha sido en gran medida sí que ha tenido nuestras peticiones y eso lo consideramos fundamental al final pues para trabajar por Peralta para dar continuidad a nuestro compromiso que fue desde el principio el asumir esas concejalías y llevar a cabo los proyectos que vamos a elaborar en este 2020. Por eso te digo que es fundamental esta labor que ha llevado Juan Carlos Castillo adelante en atender nuestras peticiones en buena medida. Bueno pues peticiones atendidas que bueno pues hablaremos un poquito también luego de estas concejalías que además está realizando un trabajo bonito y importante las dos cosas. Es más importante que sea importante que bonito pero bueno también si luce la verdad es que es que es desde luego interesante. ¿Qué aportaciones? No todas porque la verdad es que hicisteis muchísimas aportaciones. El pleno se ha dado en directo y se ha dado también en diferido. Entiendo que muchos vecinos ya lo han visto pero de las aportaciones que al final no se han atendido por parte del equipo de gobierno, por parte de UPI. ¿Qué aportaciones se os quedan ahí un poco como espinitas clavadas que os hubiera gustado que en 2020 vieran la luz? Pues por ejemplo lo que pasa que aquí hay que distinguir entre las modificaciones presupuestarias y los proyectos que hemos llevado como digo con cargo a remanente tesorería. Entonces por lógica al final hay que tener en cuenta que el presupuesto es muy ajustado. Al final estamos hablando de un presupuesto de 6.300.000 euros de los cuales 2.200.000 son de la plantilla orgánica en personal. Entonces la verdad que no queda mucho margen para inversiones etc. Entonces luego hay muchos capítulos que vienen ya de que se le da continuidad de años anteriores. Entonces al final como te digo pues llevamos a serie una serie de modificaciones que voy a dar cuenta y luego te iré enumerando las aportaciones que hemos dicho como digo con cargo al remanente tesorería. Y una es la inversión en cámaras de videovigilancia. Aquí el equipo de gobierno había presupuestado 10.500 euros para este 2020 y nosotros hemos dicho que cero. Hay que recordar que ya en el 2019 ya metieron 20.000 euros. Nosotros también dijimos que no. Pero que es que nosotros lo justificamos diciendo que ni el nivel de accidentes ni el nivel de actos vandálicos justifican tanta cámara. Y es que hay que decir que esto los peraltes lo tienen que saber que en total llevamos en los 4 años en esta última legislatura más aprobando esta como la han llevado adelante en la partida presupuestaria hacen un total de 65.500 euros. Nosotros creemos una inversión excesiva y creemos que hay otras prioridades. Eso sencillamente. Luego también hemos insistido en la conservación del polígono industrial. El polígono industrial es el motor económico de Peralta. Creemos que lo tenemos que mimar, lo tenemos que cuidar, lo tenemos que adecuar y fundamentalmente está a falta de pintar. Sugerimos también poner un cartel un poco con todas las zonas y dónde están ubicadas todas las empresas como suele ser típico en el País Vasco. Por ejemplo, que llegas a un polígono industrial desarrollado y uno que no se entera de dónde está una nave o dónde está una empresa te lo pone perfectamente en un cartel en la entrada, por ejemplo, sugerimos. Entonces, UPI dijo 20.000 y nosotros hemos dicho 30.000. También hemos dicho conservación de jardines y paseos. UPI dijo 10.000, o el equipo de gobierno mejor dicho que es lo mismo, y UPN 25.000. Hemos rebundado y hemos insistido fundamentalmente en líneas generales en cosas que van a ser para embellecer Peralta, para cuidar. También dijimos de gastar, de invertir en las dos rotondas que hay en el interior del pueblo que están bajando a Peñalén, que son de propiedad municipal, porque hay que recordar que las que están en el perímetro de la rotonda son del Ministerio de Obras Públicas. No podemos hacer nada. O sea, no podemos hacer nada, pero al final cuando llegas a un pueblo y ves una rotonda adornada y la ves bonita, pues dice mucho, dice mucho del pueblo. Luego también dijimos una megafonía para la plaza principal. Al final esta ya es de menos calado, pero la verdad es importante también, porque al final se hacen muchos actos, se hacen concentraciones, y lo que intentamos es que no se esté constantemente montando la megafonía. Es de menor calado, Carlos, pero sí que es cierto que cuando hay un evento, y como dices, en la plaza principal se hacen muchos, siempre hay problemas con la megafonía, y entonces nos damos cuenta un poco de la necesidad que hay. Y requiere que haya siempre personal una hora antes para montar para el evento, y al final se trata, como hay en muchas localidades, de que haya una megafonía ya ubicada fija, que llegues con un micrófono inalámbrico, le desmasca un botón y ya la tienes preparada. Yo creo que eso es importante, da una solución a un problema, a una necesidad que se puede tener ahí, con poca inversión. Y ahora te iría a decir un poco las partidas que irían con cargo al remanente de tesorería. Propuestas vuestras, con ese compromiso de Juan Carlos, que nos trasladó, que dará cuenta en la medida de las posibilidades. Entonces, una es algo que le vamos a dar continuidad a nuestra propuesta, a nuestro proyecto electoral, y era el trasladar el centro juvenil al edificio de la laboral. Creemos que el centro juvenil se ha quedado pequeño, y en el edificio de la laboral se puede dar muchísimas más posibilidades, en mucha más amplitud, al final coger referencia de otras localidades, como le trasladé a Juan Carlos, y yo creo que sería un proyecto importante. Luego, también trasladamos un aparcamiento de autocaravanas. Al final es un turismo que está de moda, y no hay más que ver los medios de comunicación. Cada vez más gente opta por coger la casa con ruedas, que digo yo, y por ir por distintas localidades. Y al final lo que hace este sector, esta gente, lo que hace es mirar un poco las localidades que dan el servicio. Entonces, obviamente, si Peralta no da el servicio, aquí no viene turismo de autocaravanas. Entonces, nosotros entendemos que acondicionar una zona sería importante, y atraería gente a nuestro pueblo. ¿Habéis pensado más o menos la zona que podría ser? Más o menos se podría estudiar sobre la zona al lado del campo de tierra de donde las piscinas. Ese campo donde el helipuerto, más o menos en esa zona. Pero, insisto, todo esto habría que estudiarlo, habría que darle forma. Al final lo hemos trasladado, y a ver, y ojalá se dé cuenta. Luego, también, hemos pedido una partida de limpieza para el museo etnográfico. Estos son, al final, pequeñas lagunas que no están contempladas. Que realmente te das cuenta del problema cuando empieza a funcionar el edificio. Cuando llega una visita, y entonces ves que a lo mejor le falta una mano ahí. Y al final, pues requiere. También pedimos pasos de cebla en un abarcable y bolaños. Esto sí que nos traslado Juan Carlos, como que debe estar en proyecto o lo han estudiado. Pero, al final, trasladamos una necesidad que nos ha llegado por parte de la ciudadanía, que son zonas que se llega y no están habilitadas para el paso de peatones. Sí, zonas de paseo también. Luego, también insistimos en el paseo, que esto ya es una demanda anterior, en el paseo y la adecuación y la iluminación del paseo a Funes. Al final, esto se metió en sus años en presupuestos participativos, pero no se llevó a cabo porque, al final, la luminaria que se iba a poner eran con placas solares y se analizó la posibilidad de que, por actos vandálicos, no iban a durar nada. Entonces, al final, la potestad fue del ayuntamiento. Pero yo creo que habría que darle forma porque, al final, es un paseo que tiene mucha trascendencia y lo usa mucha gente. Luego, también pedimos un aparcamiento de bicicletas en la parte trasera del ayuntamiento. También insisto que es algo que no es de gran cuantía económica, pero que puede dar un gran servicio. En la parte trasera del ayuntamiento tenemos un poste de un coche eléctrico que está ya obsoleto, que habría que eliminarlo y poner y acondicionar, como digo, el tema de las bicicletas. Luego, también dijimos las luces de Navidad. Las luces de Navidad parece que ahora estamos de moda, que las principales ciudades están haciendo inversiones, principalmente para que sean un foco de atracción a los turistas. Y yo creo que Peralta bien merece unas luces de Navidad en condiciones. Todo esto yo creo que es culpa del alcalde de Vigo, que se han peñado con las luces. No, no, es que yo no había oído nunca hablar del tema de las luces en los pueblos, que es cierto que las de Peralta hay gustos para todo, pero yo creo que necesitan urgentemente un renovado, ¿no? Una renovación. Pero es verdad que desde que el alcalde de Vigo empezó con el tema de las luces, ahora parece que nos fijamos todos mucho más en las luces de Navidad, ¿no? Y bueno, tampoco digo yo que nos pongamos a esos niveles, que es mucho gastar y mucho invertir, y a lo mejor hay que mirar a otros sitios, pero una cosita así digna, ¿no? Exacto, no voy a decirlo de Vigo, pero obviamente dentro de las posibilidades del Ayuntamiento de Peralta, algo proporcional. Luego también lo que pedimos fue una creación de un segundo parque canino, porque al final el estudiar la zona, una nueva ubicación, porque la gente que vive en el centro del pueblo, bajar al único centro canino que hay, al único parque canino, pues nos parece que... Bueno, igual una vez al día no te importa, ¿no? Pues porque paseas tú, pasea el perrillo, pero claro, si tienes que bajar tres veces al día según donde vivas... Exacto, por proximidad lo creemos oportuno, aparte de adecuar el que ya tenemos. El que ya tenemos tiene la valla pequeña, habría que habilitarlo y poner, valga la redundancia, un parque para los perros. Algo hay en algunas ciudades que han puesto para que los perros... Algo lúdico, ¿no? Sí, sí. Algún aparatillo de estos, ¿no? Exactamente, exactamente. Y luego también queríamos saneamiento y limpieza de la zona de los cisnes, que es un poco un control de especies. Esto al final lo analizamos y creemos que esa zona de los cisnes, bien acondicionada, pues puede ser también un reclamo bonito, que ya lo es, pero al final creemos que hay que articularlo un poco para dejarlo más bonito. Sacarlo un poquito más de provecho a lo mejor también. Exactamente, exactamente. Y ahora lo que vamos a proponer es dos proyectos que son sumamente importantes, pero que sí, lo que sí le dije a Juan Carlos, es que estos deberían de ir sujetos, ya sea al PIL, al Plan de Infraestructuras Locales, o algún tipo de subvención, dada su envergadura. Obviamente no lo pedimos así y sin que vaya a algún tipo de subvención, dado el presupuesto del ayuntamiento, que se excede, como te he dicho, son 6.300.000, entonces estas cuantías serían una carga muy importante para lo que es el presupuesto general. Bueno, igual ni se podría, con la ley de gasto y todas estas historias, el equilibrio presupuestario y todo esto. Entonces, de las dos son, una es el asfaltado y acondicionamiento de la avenida San Silvestre. La avenida San Silvestre, para recordar a todos, es la que va desde la gasolinera hasta Falcón, hasta la propia carretera. Es una avenida que se ha convertido en una arteria principal de la gente que va a trabajar y es que además lo decimos también por seguridad. Cuando digo acondicionamiento, digo iluminación, porque es que hay una zona que se queda muerta que cuando anochece, que la gente o va andando o va en bicicleta y es sumamente peligrosa. Entonces, creemos que esto habría que darle una forma, o sea, habría que darle forma y sobre todo poner solución. Y ahí aprovecharíamos para poner carril bici. En esa misma vía. Poner carril bici. Esto lo presupuestamos, pedí un informe a la arquitecta y serían 2.200.000 euros. Insisto en que debería de ir sujeto a algún tipo de subvención. Y luego, el último proyecto, que es también muy importante, es el hacernos consul industrial. Esto ya lo trasladé, es una petición que la trasladé públicamente en la última vez que me invitaste a vuestra casa. Y lo creemos oportuno y necesario. ¿Por qué? Porque el Ayuntamiento de Peralta ahora mismo tiene 15.000 metros netos. Más luego, cuando se lleve a cabo una expropiación, un tema que está en marcha. Sí, unos 20.000. Unos 20.000. Entonces, consideramos que para suelo municipal no es suficiente. Creemos que es importante el adelantarse a los tiempos. Y, sobre todo, mirando una nueva ubicación, un nuevo emplazamiento, sería importante el comprar suelo a precio competitivo. El problema que tenemos con estos 20.000 metros cuadrados es que no son muy competitivos en el punto de vista de que hay pueblos del entorno en que lo están vendiendo bastante más barato. Entonces, yo lo que propongo desde nuestro grupo es que nos adelantemos y que compremos... Pero también la parte municipal está vendiendo. No, no, yo me refiero en todo momento a la parte municipal. La parte privada, eso ya es problema de los propietarios... Bueno, a ver, la parte privada, lógicamente, si no son competitivos, tendrán que serlo, quiero decir, porque si no, no lo van a vender, eso está claro. No, no, está claro, tendrán el problema ese. Pero el tema municipal, al final, con la subvención, sí que parecía que iba a quedar a un precio competitivo, ¿no? Con la subvención que se recibió. El precio que se establece ahora es de 50 euros por metro cuadrado. Entonces, el que está ya regulado, pero nosotros luego pediremos a ver cuál es el precio real. Obviamente, se ha quedado en eso, 50 euros por metro cuadrado, pero insisto, al final, no lo consideramos un precio competitivo. No lo consideramos un precio competitivo, pero por las circunstancias, insisto, al final, es un suelo que se compró caro y al final, pues, vas arrastrando, vas arrastrando y no puedes dar el servicio de decir una empresa que venga aquí el vendérselo más barato de lo que hemos estipulado. Y es lo que digo, que, claro, lo que siempre llevo a cabo, que Juan Carlos, pues, luego me dirá el que hacemos publicidad, pero que es que un empresario, cuando va a gastar 5 millones de euros, saca cuentas, coge la calculadora y mira lo que le cuesta el suelo en los pueblos colindantes. Y si vale la mitad, pues, somos poco competitivos. Y por eso, nuestra propuesta de llevarlo adelante y ponerle solución a ese problema. Esto yo creo que también lo hablamos la otra vez, pero bueno, como volvemos un poco al mismo tema, claro, aquí el problema es en qué zona, qué zona convertimos en polígono industrial con un precio competitivo. Quiero decir que es que, a lo mejor, la diferencia que tiene Peralta con el resto de los pueblos es que en el resto de los pueblos los polígonos industriales han empezado a crecer 8 años a esta parte y nosotros llevamos creciendo con polígonos industriales muchos años. Entonces, claro, también el terreno se agota. No sé, que a lo mejor también es complicado encontrar un terreno... No, 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 yo no digo, Jallone, yo no digo que no sea fácil. Yo lo que digo, lo que hacemos... Sí, precisamente por eso empezar a hacerlo ya. Lo que hacemos es una propuesta. Siempre hemos mantenido que en todo este periplo de estos últimos cuatro años ha habido dos empresas que se han ido a Marcilla, que han sido, vuelvo a repetirnos, Mecal Serrano y Plegados Belcrisa, dos empresas que se quisieron ubicar aquí. Entonces, porque no estaba desarrollado el polígono industrial y porque no tenían suelo industrial. Entonces, lo que pretendemos es que eso no vuelva a ocurrir. Porque es que al final es imperdonable el que dos empresas quieran venir aquí a Peralta y no tengan suelo industrial. Es que es un problema gravísimo. Y por eso insistimos en que es bueno buscar un emplazamiento, que insisto, como tú bien dices, que no es fácil, pero lo que queremos es que haya iniciativa y nos pongamos manos a la obra. Que cojamos el mapa de Peralta y veamos qué posibles alternativas puede haber. Y estudiar la zona privada. La zona... puede haber zonas comunales. Puede haber privadas que se pueda acordar con ellos. Todo eso ya está delimitado, porque hemos aprobado hace nada el plan urbanístico. Entonces, claro, eso todo ya lo tenemos delimitado. Por eso te decía yo que a lo mejor tenemos dos polígonos industriales. ¿Qué otra localidad tiene dos polígonos industriales del tamaño que los tiene Peralta? Que es que a lo mejor también es normal que nuestro suelo industrial se esté agotando y otras localidades, pues que a lo mejor han empezado con el desarrollo industrial más tarde, pues lógicamente tienen más posibilidades de suelo. Precisamente de eso se trata, Jallone, de que no nos coman el pal del morral. Peralta siempre ha tenido un polígono de referencia y tenemos que seguir con ello. Porque vemos, como he dicho otras veces, como Marcilla está creciendo expotencialmente. Pasas por ahí y es impresionante lo que ha crecido en tres, dos años, en dos, tres años. Entonces, en Peralta, ¿qué empresas han venido? Pues se trata de facilitar, se trata de fomentar, se trata de poner más facilidades para que no cuestionen el irse a otras localidades, simplemente. Bueno, pues dos proyectos, como dices, estos últimos de envergadura. El segundo, cuestión de empezar a darle un poquito la vuelta con el plan urbanístico a ver qué se puede hacer con este suelo. Porque aunque, perdón, Jallone, un pequeño inciso, sea ahora o sea más tarde, lo del planeamiento urbanístico que contempla los suelos, si nos quedamos sin suelo industrial, habrá que afrontarlo. No, 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 por supuesto, por supuesto. Bueno, aportaciones que se van a realizar de alguna manera o que se pueden realizar algunas de ellas con cargo a ese remanente de tesorería una vez cerradas las cuentas, que puede ser febrero, marzo más o menos. Ahí ya podréis empezar a hablar, ¿no? El año pasado fue bastante más avanzado y este año ojalá vayan las cosas bien y sea en marzo, en marzo cuánto más tarde. Bueno, pues ahí habrá que esperar a este segundo paso. De momento ya tenemos los presupuestos aprobados y ya tenemos también, bueno, pues ya tenéis en este caso posibilidad de empezar a trabajar. Hablaba yo antes de uno de los temas que querías aclarar, era el primero que me ha salido porque era el que tenía en mente, porque me lo has indicado, que querías dar una explicación en torno al tema de la plantilla orgánica y, bueno, hay una, iba a decir un problema, ¿no?, una situación. Bueno, es un problema de uno de los municipales que estaba trabajando en Peralta, que estaba en la plantilla, su puesto de trabajo está en Milagro, que al final Milagro lo ha reclamado y ahora la cosa era, bueno, pues qué pasa con esta plaza, cómo se resuelve, ¿no? Y vosotros pedíais que no se cubriera la plaza, ¿no? Entonces querías explicar este tema. Lo quería explicar porque, como tú bien has dicho, esta situación viene dada porque hay un municipal que está en comisión de servicio, es un municipal, concretamente ya lo has dicho tú, que es de Milagro, y ahora se le acaba la comisión de servicio, por lo cual tiene que volver a su localidad de origen. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros el otro día pedimos en pleno que no se cubra esta plaza y pedimos que no se cubra esta plaza porque, lo argumentamos de la siguiente manera, Peralta está obligada a tener cinco municipales. ¿Por ley? ¿Por número de habitantes? Por ley, tenemos nueve. Cierto es, claro, en ese momento Juan Carlos me dijo, cuando nosotros le propusimos el no cubrir esa plaza, me dijo que a ver si queremos dejar algún turno sin cubrir. Entonces, claro, nosotros entendemos que, por ejemplo, San Adrián tiene 500 habitantes más que Peralta y tiene siete municipales. Nosotros tenemos 500 menos y tenemos nueve. Entonces, yo le contesté simplemente a Juan Carlos que pregunte en San Adrián cómo lo hacen. Entonces, nosotros entendemos que con ocho municipales... ¿Y hacen servicio en nocturno también en San Adrián? Yo no lo sé, no lo sé, pero... Claro, porque yo entiendo que el tema de los municipales, habiendo turnos de mañana y de noche, o sea, mañana, tarde y noche, creo que hay tres turnos, ¿no? Y cubriendo también el periodo nocturno, que cuando uno trabaja de noche por convenio, me parece a mí, que es así, que luego tiene más días de fiesta, no sé muy bien cómo funciona, pero algo así es, claro, es más complicado, ¿no? Con menos policías municipales. Pero al final, Jallone, pues habrá que evaluar si realmente tenemos la necesidad de cubrir las 24 horas del día, porque es que, que se pregunte los que nos están viendo en sus casas, ¿cómo hacen en Funes? En Funes tienen dos municipales, en Milagro, dos, en Marcilla, otros dos, llega Peralta, nueve, San Adrián, siete. Entonces, quiero decir que ahora tenemos la oportunidad de no cubrir una plaza que está en comisión de servicio, pues nosotros simplemente lo que hemos dicho es que vamos a aprovechar esa circunstancia, que al final es un sueldo, al final es, como antes he dicho, la plantilla orgánica se lleva un porcentaje importante de los presupuestos generales y vamos a hacer, a estructurar todo para que con ocho municipales lo podamos llevar a cabo. Pero que es que al final, si uno analiza las circunstancias, tenemos que con nuestros impuestos pagamos a la policía foral, con nuestros impuestos pagamos a la Guardia Civil, con nuestros impuestos pagamos a la policía municipal. Señores, vamos un poco a que la policía foral y la Guardia Civil también tiren un poco del carro y que nadie me malinterprete, lo digo con el buen sentido de la palabra, sino que esa parte que no cubre la policía municipal, pues quizá habrá que hacerlo entre la policía foral y la Guardia Civil. El problema es que la policía foral y la Guardia Civil no se ocupan solo de Peralta, quiero decir, la Guardia Civil, aunque el cuartel esté aquí, tiene un área muy grande y la policía foral también. Entonces, claro, pedirles que ellos cubran uno de los turnos que no cubran los municipales, igual es un poco complicado, ¿eh, Carlos? No, tampoco digo que cubran, pero que no hace falta cubrir estar expresamente. Yo digo, pues que puedan atender si hay algún problema. De todas formas, es cuestión de estudiarlo, quiero decir, que se puede hacer un estudio y ver si verdaderamente se puede prescindir, ¿no? No sé, en este sentido... Nosotros lo hemos analizado y perfectamente se puede prescindir. Claro, el tema es si dejamos de cubrir una plaza y luego se nos disparan las horas extras. No, 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 obviamente esa no es la solución. Claro. No, eso sería, como suelo decir, a Dios rogando y con el mazoambo. Por eso, por eso. Eso no soluciona nada. O sea, la cosa sería que vosotros los estudios que habéis hecho es que con ocho municipales se puede cubrir mañana y noche, o sea, mañana, tarde y noche. Y yo insisto que pregunten en otras localidades, que pregunten, a ver, ¿cómo con siete lo hacen? Ya está, simplemente esa es la respuesta. Bueno, pues ahí queda. Yo no sé si os han dicho que lo van a estudiar o lo han rechazado. No sé si lo habéis vuelto a hablar o... No, no lo hemos vuelto a hablar, pero Juan Carlos en el pleno ya me dijo que eso, a ver si queríamos dejar turnos sin cubrir. Entonces, me parece que su intención no es el no cubrir precisamente la plaza. Pero, insisto, no lo he hablado con él, ¿eh? Así que me gustaría hablarlo. Bueno, de todas formas, hay que hacer un estudio, tampoco cuesta tanto. Exacto. Es decir, ir y ver un poco si hay posibilidad de cubrir todas las plazas o no hay posibilidad. Otro tema también que salió en este último pleno, una iniciativa que además se está llevando a cabo en muchos ayuntamientos, dentro de los ayuntamientos un poco de nuestra cobertura, por ejemplo, en Andosilla, no sé si en algún otro más, yo creo que de los que nosotros llevamos como 30 televisión, la única localidad que lo va a hacer va a ser Andosilla. Solo esta Navidad. Nadie es solo esta Navidad. Nadie es solo esta Navidad, justo todo lo contrario. Que se trata de llevar a cabo una iniciativa, que sí que es cierto que partió de Navarra Suma. De Valterra. Y que, bueno, que en este caso yo creo que da igual de quién parta. Porque las iniciativas, si son buenas, hay que asumirlas y punto. Pero, bueno, lo que están haciendo muchos ayuntamientos es precisamente eso, abrir las residencias de ancianos, en la mayoría de los casos, para que las personas que no tienen familia, compañía, durante Nochebuena Navidad, principalmente esos dos días, o me imagino que también Año Nuevo y Nochevieja, puedan reunirse en las residencias de ancianos y cenar acompañados. Ese es un poco el objetivo. En Peralta, en principio, no conocíamos que se iba a llevar a cabo esta iniciativa y vosotros no pusisteis encima de la mesa en el Pleno. Exactamente. Esto, como bien has dicho, nace la iniciativa de Manuel, que es el alcalde de Valtierra. Hay que recordar que este Valtierra ha renovado la alcaldía, es un alcalde nuevo, dicho sea de paso. Y lo que vimos, sobre todo en las redes sociales, es una nota, un bando desde el ayuntamiento de Valtierra, que decía que invitaba a todas las personas a que se apuntaran en el ayuntamiento, todas las personas que vivían solas y que no tenían vínculo familiar directo con nadie, para que las noches de Nochebuena del 24 y del 31 irían a cenar a la residencia, con todos los cargos, además con todos los gastos pagados desde el consistorio. Entonces, cierto es que esta iniciativa tuvo una gran aceptación en las redes sociales y, de manera continuada, pues empezaron a sumar a ella varias localidades. Ya a los tres días de verlo nosotros en las redes sociales, se lo trasladé a Juan Carlos, se lo trasladé a Juan Carlos a ver si era posible llevarlo tal, y me dijo que se iba a estudiar. Entonces, nosotros en el otro día, en el Pleno, pues nos limitamos a preguntarle a ver si se iba a llevar a cabo y nos dijo que este año que no era posible, que lo iba a estudiar para el siguiente. La verdad que nosotros hemos hecho una nota... Bueno, pero explicaron también por qué, quiero decir, ha habido conversaciones, tanto con Cruz Roja, que lo explicó la concejala de Bienestar Social en el Pleno, no es un no por no, quiero decir, ellos lo que argumentaban era que no les parecía mal la idea, pero que al final lo habían hablado tanto con la residencia y con Cruz Roja, y que habían llegado a la conclusión de que era muy precipitado, porque no querían limitarse a que se hiciera una cena, sino un acompañamiento de esa gente que estaba sola durante la noche, y que eso ya era más complicado y que por eso se posponía al año que viene. Quiero decir que ellos tampoco dijeron... De hecho, yo creo que la propuesta no pareció mal, cuando menos desde fuera es esa la sensación que dio. A ver, como bien has dicho, solo faltaría que la rechazaran de lleno. Al final, cuando es una propuesta buena, lo que hay que olvidar es los términos políticos, de dónde sale y llevarla a cabo. Nosotros entendemos aquí, y por ello la nota de prensa, en que ha habido falta de voluntad. Claro, el entender, nosotros trasladar a Juan Carlos por WhatsApp, que lo lleve a cabo y decirnos que ya lo estaban estudiando, pues al final, no lo sé, casualidad, no casualidad, te lo puedes creer, no te lo puedes creer... No es tan fácil como preguntar las fechas de las reuniones. Carlos, si tenéis suspicacias, ¿sabes lo que te quiero decir? Pues precisamente, si eso lo trasladamos un viernes, precisamente ese lunes de esa semana siguiente es cuando tenían la reunión. Entonces, no lo sé, pero insisto que lo importante es llevarlo a cabo. Ha habido ayuntamientos que lo han llevado a cabo, que he hablado yo con los alcaldes que en dos días lo han ejecutado. O sea, que es que no es tanta la problemática. Vosotros el planteamiento que haces es solamente que vayan a cenar. Nosotros que no cenen solos, que estén acompañados. Que vayan a cenar a las residencias, ¿no? Sí, que vayan a cenar a las residencias. Sí, claro, pero... Pero vamos a empezar por algo, Jayone. Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Este año lleva lo de la cena y luego, si quieres, año que viene, compañía hasta de madrugada. Sí, sí, no, no, que no, que no. A mí me parece la iniciativa extraordinaria, que yo no estoy poniendo peros, pero... Es que me da, perdona, Jayone, me da la sensación de que, con la excusa de que hay que acompañarles, no aceptamos lo de la cena. Ha habido alcaldes, con los cuales he hablado yo con ellos, que en dos días han solucionado el tema y me imagino que desde que la han aprobado hasta cuando llega, pues se habrán puesto manos a la obra para hacerlo de la mejor manera posible. Estoy convencido. Y, de hecho, hablaré más en profundidad cuando pase el día, cuando ya lo lleven a cabo, para que me trasladen los posibles problemas que han podido surgir y las posibles mejoras que se pueden llevar a cabo para luego nosotros proponerlas aquí en Peralta y que se lleven a cabo. Y ya para yo culminar, buena noticia el que Juan Carlos, el grupo municipal, se ha comprometido a que el año que viene se vaya a llevar a cabo. Buenísima noticia. La mala, desde nuestro punto de vista, es que este año no se ha podido llevar a cabo. Simplemente eso. Bueno, vamos a terminar ya con otros dos temas que los habéis considerado tan, bueno, iba a decir polémicos, no, estáis tan en contra de ellos, que habéis decidido presentarlos antes del Tribunal Administrativo de Navarra. Hemos hablado ya de los dos, yo creo que ya hemos hablado de los dos. Uno, el tema de la Mancomunidad, esa decisión de Alcaldía de retirar a Rocío Ventura, de UPN Navarra Suma, de ser miembro de la Asamblea de la Mancomunidad, para introducir como miembro a Miquel de la Cruz de Unión Peralteza de Izquierda, de UPI. Si esta decisión la habéis trasladado al Tribunal Administrativo de Navarra, decidirá... Lo recuerdo rápidamente en dos palabras, y lo recurrimos porque había un informe de la secretaria en contra de la decisión porque no estaba justificado. Era una decisión que era política y que no estaba justificada. No sabemos nada todavía. No sabemos nada. A la espera. Lo recurrimos como bien dices, está en el TAM y estamos esperando la resolución. Y el sueldo del alcalde, que esto sí que lo comentamos porque enviasteis nota de prensa, pero no lo habíamos hablado. Sí que en su día comentaste, la última vez que estuviste aquí con nosotros, comentaste que a ver ahora cómo se argumentaba de alguna manera el tema de la dedicación exclusiva, que se lo había aprobado con el cargo de la Presidencia de la Federación. Todavía Juan Carlos no se había expresado en cuanto a cómo iba a llevar a cabo ese ajuste. Y también lo habéis llevado al Tribunal Administrativo de Navarra una vez que el alcalde ha dado a conocer cómo va a ser su situación y una vez también que le ha aprobado el pleno. Exacto. Por recordar un poco, Navarra Suma posibilitó con su abstención la dedicación exclusiva de Juan Carlos Castillo. Esa dedicación exclusiva conllevaba un sueldo de 42.000 euros. Nosotros nos abstuvimos, el PSOE votó en contra y su grupo votó a favor. Entonces, nosotros lo argumentamos diciendo que siempre hemos querido un alcalde con dedicación exclusiva en Peralta, por número de habitantes y por presupuesto general. Este año 6.300.000 euros. Bien merece un alcalde con dedicación exclusiva. Entonces, ¿qué ocurre? Que a la semana nos plantea Juan Carlos Castillo que se presenta la Federación Navarra de Municipios y Consejos. Entonces, bajo nuestra sorpresa, porque claro, eso iba a suponer lo que siempre habíamos defendido y habíamos llevado a cabo nosotros, que es la dedicación exclusiva de la alcalde, ahora ya no iba a ser tal. Entonces, resulta que sale elegido Juan Carlos Castillo y nos propone en el pleno que quiere cobrar 48.000 euros con dedicación exclusiva. Yo aquí quiero hacer incidencia, quiero incidir sobre todo en que nosotros lo que más estamos en contra es de la dedicación exclusiva que plantea él como tal. Nosotros el tema lo remitimos al Gabinete Jurídico de UPN y este dictaminó que había fraude de ley y fraude a la ciudadanía. Fraude de ley porque es incompatible la dedicación exclusiva con cobrar de la Federación Navarra de Municipios y Consejos y fraude a la ciudadanía porque lo que no se puede decir a los peralteses es que estás con dedicación exclusiva cuando al menos dos días vas a trabajar en la Federación Navarra de Municipios y Consejos. Eso no lo entiende nadie. Y digo al menos porque, por ejemplo, la semana pasada estuvo tres días. Yo al final me estoy informando tal y no está. Y Juan Carlos Castillo pues dice que puede hacer el tema por el móvil, que puede firmar electrónicamente, pero eso no es toda la alcaldía de Peralta. Habrá que estar con la gente, hay que atender las necesidades propias del pueblo. Entonces nosotros nos preocupa este tema. Por eso digo, insisto, fundamentalmente por el tema de la incompatibilidad lo recurrimos al TAM y ahora esperemos a ver lo que pasa. Y vosotros, por ejemplo, el tema del sueldo también lo... eso ya no está en el tribunal. Eso es una cuestión, entiendo, de Navarra Suma, de que estéis de acuerdo o no. No, porque estamos hablando todo el rato de una cuestión semántica, ¿no? ¿Está en dedicación exclusiva o no está? Para vosotros, desde luego, no está, porque está también compatibilizándolo con la presidencia de la Federación. Y el tema del sueldo, porque ahora se ha quedado que cobra 30.000 euros del Ayuntamiento de Peralta y 18.000 euros de la Federación. Quiere decir, ya no va a cobrar todo el sueldo íntegro del Ayuntamiento de Peralta, ¿no? Como se quedó antes de ser presidente. Ahora va a cobrar 48.000 euros, como bien dices, 30 del Ayuntamiento de Peralta y 18 de la Federación. Brutos, ¿eh? Brutos. Sí, sí, brutos, brutos, sí. Que luego esto, si no, en fin. Sí, brutos o, dicho de otra manera, 3.400 euros al mes, brutos también. Carlos, pues que muchísimas gracias por habernos dado todo a la opinión de Navarra Suma, en este caso, del Ayuntamiento de Peralta, que sigas disfrutando de las Navidades y que sigáis trabajando también por Peralta. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Quiero aprovechar, Jaiune, para felicitar la Navidad. Por supuesto. Como dicen, esa es tu cámara. Sí. Desde nuestro grupo queremos felicitar la Navidad a todos los peralteses y, como no, a todos los televidentes de 30 Televisión. Y desearos a todos, de corazón, que el 2020 nos traiga muchas cosas buenas y sea muchísimo mejor que el año que hemos dejado atrás. Muchas gracias. Pues lo mismo, también a título personal y profesional. Gracias, Carlos. Gracias, Jaiune, por invitarme.